hola amigas espero que tengan un lindo día miren hoy quiero compartirles esta puntilla que es de una sola vuelta está muy práctica y muy rápida de hacer amigas enseguida les voy a mostrar cómo tejer esta muestra de puntilla miren voy a utilizar hilaza de algodón en un tono rosa y un gancho del número 6 para tejer esta muestra de puntilla miren voy a empezar haciendo una gacita y es la fijo así y enseguida hago tres cadenitas 2 y 3 teniendo las tres cadenitas fijo a la tela con medio punto miren así ahí está enseguida hago tres cadenitas dejo un espacio de medio centímetro y fijo con medio punto así nuevamente volteo la tela hago dos cadenitas tomo hebra y aquí en las tres cadenitas que hice ahí voy a hacer un macizo sobre cada una miren ya hice uno hago uno más sobre la segunda cadenita son dos y en la última cadenita hago el tercer macizo así miren así ahora nuevamente volteo la tela suelto la gasita para que se enderece voy a hacer tres cadenitas tomo hebra y voy a hacer tres macizos uno sobre cada uno que hice en la vuelta anterior miren y otra vez aquí en el espacio de dos cadenitas voy a hacer dos cadenitas tomo hebra y voy a clavar mi gancho aquí en el medio punto que tengo prendido a la tela y hago un macizo este sustituye las tres cadenitas que hacemos para avanzar miren así queda esta segunda vuelta nuevamente tres cadenitas fijo con medio punto dejando el mismo espacio así volteo la tela otra vez dos cadenitas tomo hebra y aquí en el espacio de dos cadenitas voy a hacer tres macizos voy a hacer tres macizos voy a hacer tres cadenitas tomo hebra y aquí en este espacio de dos cadenas voy a hacer tres macizos son dos son dos y tres así miren enseguida hago dos cadenitas tomo hebra y clavo mi gancho aquí en el medio punto hago un macizo y dejando el mismo espacio lo fijo con medio punto miren así va quedando otra vez tres cadenitas avanzo y fijo con medio punto siempre dejando el mismo espacio volteo la tela otra vez dos cadenitas tomo hebra hebra y en estas dos cadenitas y en estas dos cadenitas de la vuelta anterior ahí hago tres macizos son dos y tres dos cadenitas tomo hebra y voy aquí a este espacio de tres cadenitas de tres cadenitas que hice en la vuelta anterior aquí voy a hacer tres macizos aquí están los tres así ahora hago cuatro cadenas dos tres y cuatro tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago tres macizos más así miren son dos y tres miren tengo los dos grupos de tres macizos con cuatro cadenitas de separación ahora hago dos cadenitas dos y voy a fijar aquí donde está este grupo de seis macizos voy a fijar en el tercer macizo voy a fijar y a cerrar con punto deslizado así miren ahí está ahora aquí voy a hacer uno dos y tres puntos deslizados para avanzar aquí a este espacio donde empecé haciendo las tres cadenitas nuevamente volteo la tela así miren voy a hacer tres cadenitas ahora tomo hebra dos veces y voy a este espacio de cuatro cadenas voy a hacer dos puntos altos dobles y los voy a cerrar juntos tomo hebra dos veces así miren ya están los dos puntos altos dobles cierro juntos y enseguida hago cuatro cadenitas y clavo mi gancho en la primera y cierro con punto deslizado para que se forme un piquito hago una cadenita más voy a repetir voy a repetir seis veces lo mismo vamos a hacer seis grupos de dos puntos altos dobles aquí en el mismo espacio miren amigas termine de hacer los seis grupos de dos puntos altos dobles con su piquito salto de tres cadenitas miren aquí están los seis termine de hacer este ahora hago tres cadenitas tres tomo hebra y voy aquí a este grupo de tres macizos salto este grupo y estas tres cadenitas y en el siguiente ahí fijo y voy a hacer un macizo sobre cada uno de estos son dos tres y aquí en el espacio de dos cadenitas voy a hacer tres macizos más uno dos y tres así enseguida hago dos cadenitas tomo hebra y clavo mi gancho aquí en el medio punto que tengo prendido a la tela hago un macizo y lo fijo con medio punto dejando el mismo espacio que los anteriores otra vez tres cadenas fijo con medio punto así volteo la tela empiezo nuevamente haciendo dos cadenas y aquí en este espacio de dos cadenitas otra vez hago tres macizos son dos y tres así volteo la tela hago tres cadenitas tomo hebra y aquí en este espacio de dos cadenitas hago tres macizos dos tres dos cadenitas tomo hebra y fijo aquí en el medio punto tres hago un macizo y lo fijo con medio punto dejando el mismo espacio tres cadenitas y fijo con medio punto así así volteo la tela nuevamente otra vez dos cadenitas tomo hebra y voy nuevamente a este espacio de dos cadenas y hago tres macizos dos dos y tres tres cadenitas tomo hebra y en este espacio de tres cadenitas hago tres macizos dos y tres ahora hago cuatro cadenitas tomo hebra tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago tres macizos más dos y tres miren así otra vez tres cadenitas y voy a fijar aquí aquí en este grupo de seis macizos voy a fijar voy a fijar aquí en el tercer macizo con un punto deslizado ahora hago tres puntos deslizados más aquí en cada uno de los macizos para llegar a esta parte superior miren aquí ahí está así volteo la tela así miren ahora voy a hacer tres cadenas tomo hebra dos veces y nuevamente voy a hacer puntos altos dobles miren hago dos y los cierro juntos cuatro cadenitas en la primera clavo el gancho y cierro con punto deslizado para que se forme el piquito y hago una cadenita más otra vez tomo hebra dos veces para hacer otra vez los puntos altos dobles así dos y los cierro juntos cuatro cadenitas cuatro cadenitas clavo mi gancho en la primera cadena y cierro con punto deslizado una cadena más y otra vez tomo hebra dos veces vuelvo a hacer los grupos de dos puntos altos dobles cerrados juntos así miren cuatro cadenitas tres cadenitas formo un piquito y hago una cadena más nuevamente tomo hebra dos veces y sigo haciendo los puntos altos dobles otra vez cuatro cadenas clavo mi gancho en la primera y cierro con punto deslizado y cierro con punto deslizado así se forma el piquito una cadena más y tomo hebra dos veces y hago lo mismo dos puntos altos dobles y los cierro juntos así otra vez cuatro cadenitas clavo mi gancho en la primera y cierro con punto deslizado hago una cadenita más tomo hebra dos veces y hago el sexto grupo de dos puntos altos dobles miren así amigas en total son seis ahí está enseguida hago tres cadenitas tomo hebra y voy a este siguiente grupo de tres macizos aquí hago un macizo sobre cada uno de estos tres ahí está tres y aquí en el espacio de dos cadenitas hago tres macizos más son dos y tres miren así así va quedando miren nuevamente hago dos cadenitas tomo hebra y clavo mi gancho aquí en el medio punto que está prendido a la tela un macizo y fijo con medio punto otra vez tres cadenitas y fijo con medio punto dejando el mismo espacio y volteo la tela nuevamente otra vez dos cadenitas tomo hebra y en este espacio de dos cadenas voy a hacer tres macizos tres macizos y tres nuevamente volteo hago tres cadenitas tomo hebra y aquí en el espacio de dos cadenas hago tres macizos son dos son dos y tres dos cadenitas tomo hebra y clavo aquí en el medio punto así y fijo con medio punto ahí está ahí está otra vez tres cadenas y fijo con medio punto dejando el mismo espacio volteo nuevamente la tela hago dos cadenitas hago dos cadenitas tomo hebra y aquí en este espacio de dos cadenas voy a hacer tres macizos dos y tres así hago tres cadenitas tomo hebra y voy aquí a este espacio de tres cadenas y hago tres macizos cuatro cadenas tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago tres macizos más dos son dos y tres hago tres cadenitas y aquí en este grupo de seis macizos voy a fijar aquí en el tercero aquí cierro con punto deslizado y hago tres puntos deslizados más sobre cada uno de estos macizos para llegar aquí a esta parte volteo la tela y nuevamente voy a repetir esto mismo miren amigas pues así queda esta puntilla recuerden que es de una sola vuelta miren espero que les guste que me regalen algún comentario y compartan el video amigas en la cajita de información les dejo a valga la redundancia información sobre esta puntilla algunos detalles amigas pues espero que les guste hasta la próxima vamos a ver vamos a ver